Estás escuchando Radio Apostólica de Torino Les invitamos a nuestra página web www.antioca.it Cuando lloras Por las veces Que intentaste Y tratas de olvidar Las lágrimas Que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto a esperar Puedes tener Paz en la tormenta Muchas veces Yo me siento igual que tú El corazón Puedes tener Paz en la tormenta En la tormenta Fe y esperanza Cuando no Puedas Seguir Aún con tu mundo Aún con tu mundo Hecho pedazos El Señor En la tormenta Paz en la tormenta Fe y esperanza 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 En la tormenta Puedes tener Paz en la tormenta En la tormenta De la esperanza Cuando no puedas seguir Aun con tu mundo Hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz En medio de la tormenta Si puedes tener Paz en la tormenta De fe y esperanza Cuando no puedas seguir Cuando no puedas seguir Aun con tu mundo Hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz En paz En medio de la tormenta En paz En medio de la tormenta Señor Señor yo quiero Abandonarme Como el barro en las manos Del alfarero Toma mi vida Y hazla de nuevo Yo quiero ser Yo quiero ser Un vaso nuevo Señor Señor yo quiero Abandonarme Señor yo quiero Abandonarme Y hazla de nuevo Y hazla de nuevo Yo quiero ser Yo quiero ser Un vaso nuevo Hermano Cuando estés triste Cuando te sientas solo Cuando ya no tengas ganas De seguir adelante Pon tu mirada en Cristo Pon tu mirada en el Señor Y el te dará fuerzas Para continuar El te dará energía Para seguir adelante El te dará Fortaleza Para levantarte Dice la palabra de Dios Que cuando el justo cae Se vuelve a levantar Así que Dios Te ama Cuando te sientas desanimado Cuando te sientas triste Solamente abandónate en sus brazos De amor y de misericordia Recuerda que el es un Dios bueno Un Dios que te ama Y te amó tanto Tanto te amó Que murió por ti en esa cruz Por eso Escucha el mensaje de esta canción Que el Señor te quiere regalar Cuando todo esté perdido Y te cansas de luchar Y te cansas de luchar Cuando todo está en tinieblas Y tu sol no brille más Cuando busques a un amigo Alguien para tu confiar Cuando un niño no sonría Y el amor no exista más Y el amor no exista más Búscalo a Él Búscalo a Él Búscalo a Él Él te responderá Como nadie te ha hablado Búscalo a Él Búscalo a Él 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 iluminará Tu oscuridad Tu oscuridad Con su luz Búscalo a Él Y así como lo dice esta canción Hermano Hermana Dice Búscalo a Él Dice Él te dará Lo que nunca has recibido Y es verdad Porque muchas veces Buscamos en el mundo La felicidad Buscamos allá afuera el amor Buscamos allá afuera Llenar ese vacío Que hay en nuestro corazón Pero solamente Él Únicamente Él Puede darte Todo lo que tú has estado buscando Por tantos años Solamente Él Te puede regalar Lo que puede llenar El vacío que hay en tu corazón Dice la canción Búscalo a Él Él te responderá Como nadie te ha hablado Muchas veces Buscamos respuestas A nuestras dudas Muchas veces Buscamos Alguien que nos escuche Muchas veces Buscamos el porqué de las cosas Y esta canción te dice Él te responderá Como nadie te ha hablado Él te puede responder A través de las personas A través de alguien A través de algún suceso A través De algún problema Él te puede hablar A través de su santa palabra Así que no dudes Que Él te puede hablar también A tu corazón Puedes escuchar su santa voz También puedes escucharlo En algún sueño O en alguna revelación Pero ten fe Que Él siempre te escucha Y Él te responderá Tarde o temprano Pero Él te responderá Todas tus dudas E inquietudes Dice la canción Él iluminará Tu oscuridad Con su luz Muchas veces Caminamos Caminamos En la oscuridad Como un ciego Mas viene Jesús Con su amor Con su luz Y Él iluminará Nuestro camino Él iluminará Tus pasos Ya no irás A oscuras Ya no irás Por la noche Mas irás de día Porque Él te ha sacado Y te sacará De tus tinieblas Cuando andar En los caminos Sea rutina Y soledad Y las flores Y los campos Marchitados Lucirán Y si estás Ya muy cansado Y a Dios Enruigas Tu final Si te sientes Afligido Y con ganas De llorar Búscalo a Él Búscalo a Él Búscalo a Él Búscalo a Él Él te responderá Como nadie te ha hablado Búscalo a Él Búscalo a Él 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 iluminará Él iluminará Tu oscuridad Con su luz Búscalo a Él Búscalo a Él Dice la canción Cuando andar en los caminos Sea rutina y soledad Y las flores y los campos Marchitados Marchitados Lucirán A veces hermanos Llega la rutina A nuestro ser A veces llega la soledad Esa amiga que a veces No se quiere ir Pero dile Vete soledad Porque ya no estoy sola Ya no estoy solo Cristo está conmigo Mi Dios todopoderoso Y majestuoso Que me ama Y que me quiere Está en lo más profundo De mi ser Dile a la soledad Te puedes ir soledad Vete Ya no te necesito Porque ahora Conozco a un Dios vivo A un Dios que derramó Su sangre por mí En una cruz Y que Él me amó tanto Que derramó Hasta su última gota De su sangre Por amor a mí Por eso ya no estoy sola Ya no estoy solo Dice la canción Y si estás ya muy cansado Y a Dios Ruegas tu final Si te sientes afligido Y con ganas de llorar Hay momentos En nuestra vida Hermanos Donde nos sentimos cansados Donde sentimos Que ya no podemos Caminar más Donde sentimos Que los problemas Nos agobian Los problemas Son mayores Que nuestras fuerzas Pero si tú confías En Dios Si tú confías En su santo amor Él te dará fuerza Para vencer Cualquier circunstancia En tu vida Él te dará fuerza Para vencer Para vencer todo Todo lo que tú estés Atravesando O pasando Dice la palabra de Dios Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Así que no dudes Así que no dudes No desmayes Y si has caído Vuelvete a levantar Porque Dios te da su mano Dios te abraza Jesús misericordioso Él te levanta Y acude a Él No acudas a nadie más O a nada más Solamente Corre a Él Acude a Él Invoca su presencia Sobre tu vida Invoca su presencia Sobre tus problemas O tus necesidades Y Él te ayudará Siempre y cuando Que le pidas perdón De todos tus pecados Con un corazón Sincero y honesto Y búscalo Siempre a Él Búscalo a Él Búscalo a Él Él te dará Lo que nunca has recibido Búscalo a Él 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 El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, santo Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, santo Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Santo Espíritu Muévete en mí Muévete en mí, Santo Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí